... Es una iniciativa dedicada a la actividad, a la realización de implantes capilares en Turquía, siendo actualmente la única empresa que cuenta con hospital propio en Estalmul. Recibe el premio Medicina Siglo XXI en cirugía capilar, San Artur Clinic, doctor Mubarek Ahmed Lilloy, quien recoge el galardón y lo entrega a Alejandro Peijeiro, coordinador de los premios. La vida puede estar llena de felicidad, así que ama, ríe, sueña, viaja y enamórate de tu cabello. El cabello nos define, nos aporta confianza, belleza, éxito... Por eso en San Artur le damos la importancia que se merece. Nuestro principal objetivo es tu salud. Innovamos para que nuestros clientes vivan una experiencia inolvidable y se beneficien de los últimos avances. Vive una nueva forma de mejorar tu calidad de vida. Buenas tardes a todos. Yo no he ganado ningún premio, pero me han pedido que haga de traductora. Está muy orgulloso de estar hoy con el apoyo de doctores españoles aquí hoy y muy orgulloso de haber recibido este premio. Y significa mucho para él porque han estado trabajando duramente para conseguir ese premio. No solo él, sino solo su equipo. Todo su equipo. Y os da las gracias. Nació en Tanzania y ha estado viviendo en Turquía, en Estambul, mucho tiempo y ahí es donde ha desarrollado su trabajo. Y bueno, os vuelve a dar las gracias por recibir este premio. Y recogen el premio en nombre de su clínica y en nombre de la misma clínica en España. Y quiero agradecer a todos sus compañeros de trabajo en Estambul, en especial a Laila. Y a su mejor compañero aquí en España, en la clínica San Antur. Alfredo, que hoy no está con nosotros, pero también le agradece mucho su trabajo. Y a su familia y a sus hijos, que siempre le han apoyado para hacer la mejor actividad profesional posible. Y que no tengáis miedo de ir a Estambul, que es una ciudad muy segura y que os cuidarán mucho. Gracias. 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 Y a su familia. Y a su familia. Thank you very much. Aplausos